A través de la programación propia, el canal comunitario TV San Jorge diseñó el programa Telepaz del Catatumbo, serie de 30 capítulos por los municipios de la región en donde se resaltó el trabajo en comunidad, las acciones asociativas y la cultura de la legalidad como punto de partida para la recuperación de la confianza en un territorio que aunque marcado por el conflicto armado, deposita su fe en acciones de paz.